¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. Seguimos con las recetas navideñas. Es común que en Nochebuena haya pavo relleno y es delicioso, pero el día de hoy yo les traigo una opción especialmente para los principiantes o para aquellos que no han rellenado aves. El pavo tiende a resecarse, entonces hay que estar poniendo una atención especial. En cambio el pollo es más jugoso, se cuece más rápido y por lo tanto es más sencillo para que se animen a prepararlo. Es una receta que a mí me encanta, la suelo hacer cada año y hoy se las comparto con mucho cariño. Amigos si ustedes quieren saber cómo se prepara yo los invito a que así que ven conmigo y manos a las cazuelas. Muy bien, vamos a iniciar poniendo un trozo de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para que no se vaya a quemar en una cazuela caliente. Lo que haremos será el relleno y para eso freímos una cebolla completa picada no tan pequeña y cuando empiece a tornarse transparente agregamos la carne molida. ¿Qué puede ser? mitad cerdo y mitad res. A continuación agregamos una mezcla de sal, pimienta y clavo de olor. Yo justo se lo voy a agregar, acabo de molerlo en el mortero, utilicé seis clavos de olor. Esta preparación tiene que tener un tono bien presente de clavo de olor porque le va a venir muy bien, le va a combinar muy bien con los otros ingredientes que vamos a agregar. Bien, ya que la carne no esté cruda pero mucho antes de que se reseque, podemos agregar lo que falta que son los arándanos, las pasas rubias, la ciruela pasa, que es mi favorita, la nuez picada, aceitunas verdes y por último manzana que también puede ser pera pero para las fiestas navideñas me gustan más las manzanas. Por último incluimos dos jitomates licuados en crudo y freímos a fuego alto por un minuto máximo dos. Aquí lo importante es que si la carne debe estar bien cocida pero tampoco demasiado, no podemos dejar aquí por mucho tiempo pues hay que tomar en cuenta que va a estar dentro del pollo que estará en el horno por al menos una hora 15 minutos. Entonces apagamos el fuego y reservamos, tenemos que esperar a que enfríe, para poder rellenar el pollo. Es buen tiempo, mientras tanto podemos ir preparando lo demás. Seguimos con la mantequilla, que les recuerdo, fíjense en el empaque que sea mantequilla y no tipo mantequilla que al final termina siendo margarina. Escojan siempre mantequilla por su sabor y también por cuestiones de salud. También les recomiendo que la saquen unas horas antes del refrigerador para que se vaya ablandando. Fíjense que yo hice eso con la mía, ya tiene cinco horas fuera pero hoy está haciendo mucho frío, amigos. Entonces le está costando un poquito ceder, pero ahí vamos. Una vez que esté desbaratada y blanda, agregaremos los ajos. Tienen que tener bastante ajo. Yo voy a poner tres grandes. Me gusta hacerlo con este artefacto, este machacador, pero también lo pueden poner picadito o rallado también, ¿por qué no? Les comento que pueden hacer sus mezclas. Ustedes pueden personalizar su pollo o incluso su pavo porque esta misma receta puede funcionar también para un pavo. Entonces pueden poner tanto ajo como quieran, pueden ponerle otros ingredientes. Yo uso ajo, uso sal y también me encanta esto. Le pongo pimienta de cayena, también puede ser paprika, no sé, algo que pinte. Y si quieren también pueden hacer una versión de hierbas o pueden ponerle perejil, cilantro. Esto es muy versátil. Muy bien, aquí tenemos al protagonista del día de hoy. Un pollo completo de un poquito más de dos kilos con todo su piel. Yo ya lo he lavado y limpiado por dentro. Vamos a salpimentar bastante bien por dentro en la cavidad. Y amigos, aquí hay que tener mucha conciencia, mucha higiene. Les recomiendo que preparen en un platito su sal y su pimienta que van a usar exclusivamente para esto. O sea, no pueden meter la mano al salero y luego introducir su mano dentro del pollo porque contaminarían su otra sal. Hay que tener mucho cuidado porque estamos tocando carne cruda. Ahora le daremos ese toque especial con la mantequilla que hemos preparado. La pondremos entre la piel y la carne. O sea que formaremos aquí una bolsita para poderla introducir. Ponemos poco a poco nuestra mantequilla procurando expandirla. Y vamos a usar toda. Solamente hay que guardar un poquito para el final que le pondremos a la piel del pollo justo antes de que se vaya al horno. Cuando terminemos con la mantequilla podemos rellenar. Y déjenme les digo, este relleno sí se va a sobrecocer porque ya está listo y todavía va a ir al horno por al menos una hora. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo. La verdad es que sabe delicioso. Esta es la forma clásica de prepararse los pollos y los pavos rellenos. Hay algunas personas que optan por varias razones poner carne cruda desde el principio. A mí no me gusta hacerlo porque no me agrada la textura. Lo que pasa es que la carne se apelmaza, se aprieta mucho. En este caso la carne queda suelta y es más apetecible. Además que se ve más bonito al cortarse. Y les voy a dar un tip muy bueno. Introduzcan un limón partido por la mitad sin semillas para que no vaya a amargar. Lo colocamos por aquí. Y luego volvemos a cubrir con el relleno. Esto le va a dar un sabor impresionante a la carne. Mientras esté cociendo, cuando esté dentro del horno, el limón va a empezar a soltar sus jugos. Y de verdad que le da un toque muy, muy especial. Es un ingrediente que no puede faltar. Bueno amigos, ahora vamos a colocar... ¿Se acuerdan que les dije que guardáramos un poco de mantequilla? Bueno, lo vamos a usar para ponerle a la piel. No mucho. Espero que quede toda cubierta de esta deliciosa mantequilla de ajo y paprika que hicimos. Ahora hay que cubrir esta cavidad. Se puede hacer con papel aluminio, aunque prefiero hacerlo con una cebolla entera. La introducimos aquí e incluso nos va a ayudar a mejorar la posición del pollo. Ahí está. Yo creo que también se podría poner una manzana. Creo que he visto que en algunas ocasiones lo hacen. Atamos las piernas con hilo de algodón. Hay que tener cuidado de no usar nunca sintético para que no nos vaya a pasar un accidente. Este se puede encontrar en las papelerías, en las ferreterías. Este que estoy utilizando yo es más grueso del que se suele utilizar comúnmente, pero también funciona. Vamos a amarrar aquí del centro del hilo. Y luego sujetamos las patas. De esta manera. Amarramos. Apretamos. Y llevamos el hilo hacia acá. Y jalamos por abajo e inmediatamente va a mejorar la posición. Ahí está. Y por último, amarramos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las alas? A mí me gusta simplemente torcerlas hacia adentro de esta forma. Algunas personas les gusta que se vean, que queden por enfrente. Si lo quieren así, pues les recomiendo que busquen unos pinchos especiales para que se queden ahí sujetas y no vayan a moverse. Y bueno, ahora vamos a introducir el pollo en el refractario que va a ir al horno. Yo lo voy a hacer aquí, en este de barro. Me lo han preguntado mucho. Sí, se puede meter el barro al horno. Les recomiendo que si la naranja está muy jugosa o grande, solamente pongan la mitad. Para que no tenga tanto líquido. Porque al fin y al cabo, el propio pollo va a empezar a soltar. También el relleno, el limón que le agregamos. Y no queremos que aquí se haga un caldo. Porque si eso pasa al final de cuentas, a eso nos va a saber nuestro pollo. A carne de caldo de pollo. Porque va a estar nadando en esos líquidos. Y lo que queremos es que más bien tenga un sabor tostadito, un sabor dorado. Que nos recuerde a un pollo asado. Y bueno amigos, aquí lo tenemos. Voy a cubrirlo yo con mi tapadera de barro también. Si ustedes lo hacen en otro refractario, pues entonces cubren con papel aluminio. Y bueno, pues vámonos al horno. Han pasado una hora y quince minutos. Vamos a revisar a ver cómo va esto. Aquí está mi pollo que ha soltado sus jugos. Y que nos servirán para bañarlo. Haremos esto en dos ocasiones. Pero hay que hacerlo rápido. Bañamos todo nuestro pollo. Y cerramos inmediatamente la puerta. Para que no nos vaya a cambiar la temperatura del horno. A mí me encantaría decirles en cuánto tiempo va a estar listo exactamente. Pero no es posible. Porque dependerá de muchos factores. De la temperatura que tenga su horno. Del tipo de horno. Del tipo de refractario. Por ejemplo, yo en esta ocasión tengo barro. Y esto me ayuda a que se cueza más rápido. También va a depender de la edad del pollo. De su tamaño. Del relleno. Algo que podría ayudarnos a discernir. Será pinchar una pieza del pollo. Y será normal que salga líquido. Pero tiene que ser de color claro. Si sale de color rosado. Quiere decir que todavía está crudo. Ya que esté cocido. Lo que queremos es dorar la piel. Para eso subimos la temperatura un poquito. Quizá unos 200 grados. Y dejamos destapado. De vez en cuando hay que darle vuelta al refractario. Para que se dore por todos lados. Y aquí está ya mi pollo amigos. Lo acabo de sacar. Lo dejé así destapado dentro del horno. Por unos 15 minutos. Si ustedes quieren. Lo pueden dejar un poquito más. Para que dore más fuerte. Y si tienen horno. Que emite calor de la parte de arriba. Pues les va a venir mucho mejor. Porque ayuda en este tipo de dorados. El mío nada más emite calor abajo. Y tampoco quería que se me resecara tanto el pollo. Así que ya lo he sacado. La piel está crujiente. La carne jugosa. Y este relleno que me encanta. Porque tiene estos tropiezos. Tiene estas sorpresitas. De diferentes texturas. De diferentes sabores. Y les digo algo. Me encanta comerlo ese día. Pero también me hace mucha ilusión. El recalentado. Porque simplemente un emparedado. Con esta carne de pollo. Es una delicia. Pues no es una pechuga cocida. Simplemente. Tiene ya un sabor complejo. A especias. A frutas. Un saborcito hasta ahumado. Que cualquier cosa que ustedes pongan. En un taco. Ya sea. En un pan. En un bolillo. Les va a saber delicioso. Y les va a recordar. Lo bien que pasaron un día anterior. Amigos. Pues provecho. Para cuando ustedes lo tengan. En su mesa. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y feliz recalentado. Y bueno amigos. Espero que hayan disfrutado. Este video. Que se les haya antojado. Tanto el pollo relleno. Que lo tengan pronto en su mesa. Anímense. Y no le tengan miedo al horno. Lo que yo les recomiendo. Es que. Preparan el relleno. Un día antes. Para que así. Ese día de la cena. Simplemente. Rellenen. Preparen su pollo. Y lo metan al horno. Y así tengan tiempo. Para arreglar su casa. Para recibir a sus invitados. Para estar bien. Y ustedes. Estar bien ustedes. Y tener una agradable. Develada. Y bueno amigos. Esto es todo. Por el día de hoy. Les doy las gracias. Por estar aquí. Por verme. Y escucharme. Hasta el final. Les recuerdo. Que pueden suscribirse. Mi canal está dedicado. A las recetas tradicionales. Mexicanas. Que pueden activar la campanita. Para que reciban notificaciones. Cada vez que haya un video nuevo. También pueden seguirme. En mis redes sociales. Como en Facebook. Y en Instagram. Como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día. Muy bonito. Que coman rico. Que se apapachen. Si están muy 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 cerquita. De la Navidad. Que se apapachen mucho más. Y nos vemos. Para la siguiente semana. Para seguir conociendo México. Desde sus recetas. Adiós. 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 Adiós.